Buenas chicos, estamos en el metro de Berlín y el metro de Berlín está todo lleno de tiendas no hay rulos para pasar, así que no hemos pagado todavía nada pero está bastante bien, lleno de anuncios por todas, todas partes y lleno de tiendas hay tiendas en todos los lados ahora estamos yendo a tomar por culo hay tiendas en Burgo o no sé dónde hemos llegado a Berlín ayer a las 9 de la noche y estamos en un apartamento que parece el Broms ya, es que yo estoy hablando 3 minutos con Jules, se ha apagado dos veces la luz y me cagué dos veces me salió un alemán un poco enfadado porque intentamos entrar en su casa sin querer, claro me falta salir con la escopeta pues mira, más tiendas dentro del metro más tiendas y tú Raúl, ¿qué tal? ¿cómo ves esto? yo esto lo veo inmenso por todos lados voy a comprar algo, eh lo veo todo a lo bestia es un poco extraño los alemanes son más cuadriculados son más cuadriculados cualquiera entiende sus mapas y sus trenes aquí pone U2 en el mapa calle es chiquitito, ¿no? es chiquitito y luego es una pedazo de calle los cabrones hola, Ayer y tú, ¿qué dices, Gustavo? estoy con Diego esto es enorme todo no solo las calles, sino los pisos, los edificios, tiendas, todo ¿cómo estamos? muy bien, pues este es el metro de Berlín ya os haremos un vídeo de la casa para que veáis que está bien pero que el barrio es un poquito raro mucho calor, muchísimo hablamos, nos vemos en casa, chicos nos vemos en casa, chicos